Ya tenemos el enlace con don Danilo Montero de la Oficina del Consumidor Financiero. Estamos a mitad de julio y desde ya se puede comenzar a planificar el mes de diciembre, cuando ingresa dinero principalmente de aguinaldos. Don Danilo, ¿cómo se puede comenzar a trabajar esa planificación? Es un buen momento, aunque la gente lo vea un poco extraño, es un buen momento para plantearse esa pregunta. Porque ahí se nos va a atravesar el Día de la Madre, se nos va a atravesar el Black Friday y esas cosas, y hasta después aparece el aguinaldo. Y creo que este año sería ideal hacer un cambio, un cambio radical en nuestros hábitos y plantearnos desde ahora, ¿qué espero hacer con mi aguinaldo? ¿Será un buen momento para planificarlo desde hoy? Y eso entonces lo obliga al cerebro a plantearse una pregunta que le cambia totalmente las reglas, ¿verdad? Porque uno puede ser que tenga una idea de cuánto va a recibir de aguinaldo, pero también tiene una idea de todo lo que voy a regalar para el Día de la Madre, a mi pareja, a mis hermanas, y después viene el Black Friday y tú tienes una pantalla plana y no sé qué. Y cuando no se da cuenta, por lo menos mentalmente ya gasto dos aguinaldos. Y eso es una complicación. Y entonces, la invitación que nosotros estamos haciendo ahora en pleno julio, exactamente como usted lo dice, a mediados de julio, es pregúntese qué va a hacer con el aguinaldo. Muchas personas dicen que el aguinaldo desde julio o antes ya lo tienen comprometido. ¿Cómo trabajar ese tema, don Danilo? Hay que preguntarse a dónde está ese compromiso, porque si yo, digamos, lo que me comprometí con el aguinaldo es que lo voy a gastar en una reparación de la casa, ok, eso tiene mucho sentido. Eso posiblemente va a dejar por fuera algunos gastos excesivos que no voy a poder hacer Día de la Madre o en Independencia o en Halloween. Eso está muy bien. Si yo, por ejemplo, dije, voy a hacerme unos exámenes que he ido posponiendo con el aguinaldo, perfecto, eso es indispensable. La salud física es indispensable. Pero si yo los tengo, si yo tengo el salario, el aguinaldo comprometido, pensando en todo lo que le quiero regalar a todos mis familiares, ahí yo tengo un margen de maniobra. Yo tengo un margen de maniobra porque puedo decidir no dar regalos de 50 mil, sino tal vez de 30 mil colones. Y quizás, tal vez, hay algunas urgencias como pagar alguna cuenta por ahí atrasada o meterle un buen empujón a la tarjeta de crédito y tal vez algunas de las personas a las que yo pensaba regalarles, tal vez no se molesten y me agradezcan la visita o me agradezcan un saludo más que un regalo. Entonces, el compromiso de ese aguinaldo hay que planteárselo, planteárselo en serio y decir, efectivamente, lo tengo comprometido. Bueno, faltan cuatro meses y medio para que llegue diciembre. ¿Se puede comenzar a trabajar también en un ahorro para que aguinaldo más ahorro tenga un flujo de caja más importante en el cierre de este año? Absolutamente. Me parece una idea extraordinaria la que vos estás planteando. Yo sé que siempre es complicado ahorrar, pero si uno precisamente se propone y uno dice, podría ahorrar 10 mil colones por mes y son 40 mil colones que se suman a mi aguinaldo que tal vez de 450, 500, 600 mil en diciembre. De manera que entonces, es más, quizás no 10 mil pesos, a lo mejor 15 o 20 mil pesos que puedo ahorrar en un montón de cositas que ya hemos mencionado en este espacio como gastos hormiga. Así que entonces, es una invitación excelente la que estás planteando a revisar si en estos cuatro meses puedo hacer un ahorro y estoy casi seguro que mucha gente lo va a lograr. Era don Danilo Montero, faltan todavía algunos meses, pero de este ya se puede comenzar a planificar lo que se viene para el cierre de este año con el aguinaldo y los ahorros que son muy importantes.